Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis inciendos naturales Y hay una cosa que, yo no te he dicho aun Que mis problemas sabes que, se llaman tu Solo por eso, tu me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito mas seguro Y si no quieres ni decir, que he fallado Recuerda que tan bien a ti, te he perdonado En cambio tu dices, lo siento, no te quiero Y te me vas, con esa historia entre tus dedos Me basta ver, busca una excusa Y luego mártate Porque de mi, no debieras preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Tratando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mi mismo Me abrió tu paraíso Me abrió tu paraíso Y hay una cosa que, yo no te he dicho aun Que mis problemas sabes que, se llaman tu Solo por eso, tu me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito mas seguro Y si no quieres ni decir, en que he fallado Recuerda que tan bien a ti, te he perdonado En cambio tu dices, lo siento, no te quiero Y te me vas, con esa historia entre tus dedos No, 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 no Lo, no, no Non, na, na Yeah! No, no, no Gracias por ver el video.